Este fin de semana finalizó la Motofiesta 2022, la cual contribuyó a la reactivación económica del municipio y del estado, debido a los más de 30 stands y puestos de comida que participaron en el evento. Escuchamos que dicen que antes era la ciudad y ahora ya se viene acá, viene a generar empleo, viene a generar más derramas económicas. Es un espacio más abierto, yo creo que es algo a favor. Sí, ha sido difícil para algunos sectores, porque hay sectores que abrieron y yo no he dejado de estar trabajando, también ha sido difícil. Pero ahora que estuvo esta apertura aquí en León, es un sector padrísimo para toda la gente, porque los visitantes siempre traen esa calidez humana. Y pues también los bikers de cierta forma están haciendo también esta calidez humana para apoyar a la gente. Ayer escuchaba el tri como diciendo, hey banda, vamos a darle adelante. Y ahorita como la gente también está hablando sobre estos temas, política, económico, culturales. Y todos están de acuerdo en cambiar, en que las cosas se reactiven, en que todos vengan apoyándose. Desde vikingos hasta botargas de personajes animados, se dieron cita en este encuentro, que no solo reúne a cientos de bikers de toda la República Mexicana, sino a familias amantes del motociclismo. Siempre hemos venido, siempre hemos venido mi club y yo, pero ya ves el tema COVID, que se estuvieron suspendiendo los eventos. Y este, bueno, no sé, se nos hacía mejor en el lugar anterior que aquí. No sé, por la tierra yo creo, uno trata de traer sus motos limpiecitas y que luzcan, pero a excepción de eso, todo está muy bien. Bueno, yo considero que es un cambio muy bueno, tanto para la gente de aquí como para los motociclistas. El hecho de haber hecho un cambio, pues sí, ha traído buenos beneficios para todos nosotros. ¿Cuáles son uno de estos beneficios que tú consideras más importantes? Yo creo que primero, pues es mejorar la economía ahorita de la población o del lugar en donde nos encontramos. Y pues también el que la gente o nosotros como motociclistas, yo actualmente de León, pues conocer a nuestros alrededores. Y muchas de las veces nos quedamos con lo que solamente tenemos o estamos acostumbrados y pues a salir a conocer lo demás. La Motofiesta León se realizó por primera ocasión en el Centro Fox y tuvo una duración de tres días, llenos de música, espectáculos y rodadas. Con imágenes de Jorge Rodríguez, para TV4 Noticias, Elisa Ruelas.